Cada vez te siento más lejano, más sin fe, más frío cada vez. Cuéntame, ¿qué nos está pasando? Sé que hay algo que me quieres esconder. ¿Dónde vas, nervioso y perfumado? Háblame, si existe otra mujer. Lucharé por ti contra quien sea, aunque sepa que al final te perderé. Un corazón herido no hace ahogar. Un corazón herido aprende a odiar. ¿Por qué no nos sentamos? Tú y yo ya hablamos claro. Quizá no todo esté perdido. Un corazón herido no hace ahogar. Un corazón herido es un volcán. Hablemos frente a frente de hombre a mujer valientes. Tal vez después volvamos a empezar. Trataré de no llorar, lo juro, aunque sé lo duro que es perder. Mírame, mírame, como antes me mirabas. Y si piensas que la amas, márchate. Un corazón herido no hace ahogar. Un corazón herido aprende a odiar. ¿Por qué no nos sentamos? Tú y yo ya hablamos claro. Quizá no todo esté perdido. Un corazón herido no hace ahogar. Un corazón herido es un volcán. Un corazón herido no hace ahogar. Un corazón herido no hace ahogar. Un corazón herido no hace ahogar. Tal vez después volvamos a empezar